Yo creo que Charmán termina ahí en San Francisco, creo yo, no sé, por mi papá me dice que él termina por ahí. ¿Charmán? Sí, yo creo que él termina en San Francisco. Yo creo, ojalá, ojalá que Charmán, o el Charmán se merece ser cerrador todavía en la Liga y ojalá que, que, eso es mi opinión, ojalá que los Marlies se decidieran a gastar dinero y que los Marlies vengan dos o tres años a Charmán y terminen cerrando los juegos para que pongan sus números para, para el Salón de la Fama. Bueno, porque yo vi la entrevista que Daniel le hizo y yo creo que, yo siempre lo dije, yo creo que los Yankees, los Yankees fueron muy injustos con él y no sé si era que había, si había, si había como, como, como algo ahí para, a propósito, hacerle daño, porque yo voy a decir algo, palabras mayores. Pero Charmán, ¿qué edad tiene nada? 35. Cuando Charmán llega a los Yankees tenía 30, 21 años. Busca los números, Mariano Rivera, a los 30, 31. ¿29? ¿Eh? Tenía 29 años cuando llegó a los Yankees, creo. Charmán. 30, 30 años, 30 años. 30 años que él buscaba los números, Charmán, cuando tenía 30 años, y los números Mariano. ¿En qué año, en qué año ganó Chicago? ¿En qué año y en qué año ganó Chicago? 2015, 2016, ¿no? 16. 16. Y él llega, él llega, él llega a los Yankees, creo que en un cambio, en un cambio de Cincinnati, 2015, yo creo, si no me equivoco. 2015, al otro año, lo cambian a la Chicago, lo cambian a Chicago, con la opción de traerlo de regreso. Entonces, yo creo que él estuvo más de cinco años los Yankees, si no me equivoco. Entonces, como tú, porque un año, hace como dos o tres años, brother, Charmán, tenía efectividad en cero, en abril, en mar, andaba en junio, con efectividad en cero, en cero, en cero. Y ese tipo lo quería quitar de cerrador, lo quería quitar de cerrador. Entonces, eso no, no, tú sabes, a mí... ¿Lo llevó a quitar, profe? No, lo llevó a quitar, pero te digo, hubo un año que tenía efectividad en cero y lo quería quitar. Entonces, no me cuadra eso, ¿no? Que hay un tipo con esos números, con el talento, y bueno, es fácil tener la mente, y gracias a Dios que Charmán tiene la mente súper dura, pero no es fácil, brother, que tú estés pichando para cero, efectividad, que tú vengas a ganar la Serie Mundial, que tú seas un caballo en la Anderliga, que tú seas un caballo, porque Charmán no ha sido un caballo en la Anderliga, y que te quieran quitar del puesto, que te quieran quitar del puesto cerrador, eso es algo que... Aparte que a mí los Yankees no me simpatizan mucho por el gerente y por el maniche, pero... Y después cuando yo voy a eso de Charmán, tú sabes, coño, pero ¿cómo tú vas a querer quitar del cerrador a un tipo que es un animal? No sé, no sé, y si tú finalizas los últimos casi tres años de Charmán en los Yankees, no pudo cerrar el juego consistentemente. Y así todo, mira, los números hay que lo estaban debatiendo ustedes, creo ahí. Charmán se retira, si Charmán se retira, por los números que tiene, por el porciento salvado, por los conches contra Inni, es Salón de la Fama. Entonces, yo creo que ojalá, ojalá, ojalá que viniera un equipo como los Maldi Tranquilito, que ya fueron los plenos este año, que se decidieran gastar dinero, que hicieran varias firmas buenas, y pusieran a Charmán cerrado, tranquilito, Charmán dar zapatos de arriba de 30, y cuidado. Yo creo que teniendo en cuenta la tasa de valor que tiene ahora mismo, yo creo que él encajaría perfectamente en los Maldi. Yo creo que los Maldi, me apostaría más por los Maldi que por el mismo San Francisco, ¿entiendes? Por el hecho de que está aquí en casa, y teniendo en cuenta de que él está ahora mismo asequible, ¿no? A poder ser cerrador y a la misma vez preparador. Entonces, y creo que el dinero no es tan grande, porque realmente si Charmán va buscando dos años, y teniendo en cuenta, por lo que dijo Daniel, su tasa de valor ahora mismo, a los Maldi no se les puede hacer difícil darle que 17, 16, 14, 15 millones por dos años, que más o menos le estaría en el estándar de 7 millones por año. Estaría perfecto, aparte de que los Maldi son los menudos, tejido, eso es una millonada para los Maldi, si antes son menuderos. No, 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 no es una millonada para los Maldi, si los Maldi fueron capaces de darle 36 a Soler, pueden darle muy bien 18, 17 a Charmán por dos años, estamos hablando que serían 7 por año, ya no estamos hablando de Charmán que ganaba 18, 15, 16 con los Yankees, estamos hablando de un Charmán que ganaría 17 millones de dólares. No, 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 no es mucho menudo. Yo siempre, a mí no me gustó, a mí no me gustó mucho el final de Charmán con los Rankees tampoco, como lo usó Bochy tampoco me gustó. Ah, bueno, pero, eh, fatal estuvo eso. No, pero ahí Bochy, Bochy fue con un contrato, Bochy fue con un contrato hecho, él tiene que hacer lo que haya encontrado, y el contrato decía que él no podía hacer raro hacer, ¿me entiendes? No, no, quizás, quizás también, no sé, Charmán, yo no sabía, Charmán con Daniel dijo que él terminó con el brazo. Tenía, claro, sí, estaba cansado. Claro, claro. Y quizás Bochy lo estaba cuidando, eso son cosas del equipo. Claro, 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 hay que saber, hay que indagar primero ahí que pasó. Yo a Charmán creo que lo veo en los Rangers otra vez. Yo no lo quisiera, yo lo que te digo, yo sé que Charmán va a hacerlo todo por ganar otro acero mundial, pero yo lo que te digo, con la carrera que ha tenido Charmán, igual que si va a San Francisco, Charmán se merece ser cerrador. Claro, claro. Porque es un tipo, porque es un tipo que debutó, que tiene casi el 90% salvado, si Charmán fuera americano, porque no te voy a especular, Charmán estuviera cerrando en la Liga, claro, tiene que ser cerrador. Claro, además, profe, lo que usted dice, le van a pagar los números ahora, ahora se los quieren a pagar los números. Sí, Charmán tiene que ser cerradora en la Liga, por Dios. Alá, cuando yo terminé la entrevista me puse a pelar papa, porque Charmán le dice a los millones de cascaritas, y me voy a poner a pelar papa aquí, a ver si a mí me sale una cascarita, papi, qué clase tipo, qué clase tipo más humilde ese. No, Daniel, tengo una cascarita ahí, una cascarita, y hoy ya no, casi siete millones de horas con los votos, y oye, yo, qué clase que ascarita esa más hace falta a mí, eh, profe. No, a ser mejor loco con esa mala. Por eso, por eso te digo, Romesa, que a mí me suena, teniendo en cuenta que los Marlins vinieron de menos a más en esta temporada, de que, lamentablemente, su telón de Aquiles fue el bullpen, que no estuvo a la altura, teniendo en cuenta que puede, ellos tienen un buen núcleo, ¿no?, de piches abridores, yo pienso que él encajaría perfectamente en los Marlins, teniendo en cuenta que tiene más probabilidades hasta de recuperar la posición de cerrador, si su desempeño se muestra a la altura, porque realmente en Telsa, en Telsa ya está el cerrador, sí o sí, y el cerrador fue exitoso, ¿entiendes? Ya fue cerrador, sí o sí, ¿entiendes? Entonces, lo que te estoy diciendo, ya iría a esos equipos a luchar o a intentar, ¿entiendes?, ir en una segunda, en una posición que no era la de él oficialmente, que en los Marlins sí o sí él puede bajar el puesto, ¿entiendes?, porque no es una cosa que está consagrado el cerrador en los Marlins. Y me gustaría más porque está en la casa, en la comunidad cubana, ¿entiendes?, de cierta manera, Chamba es un pelotero querido en la comunidad cubana, ¿entiendes?, entonces, qué mejor que no aquí en casa, y ya con la antesala de que los Marlins fueron a Playoff y el anhelo es que repitan la temporada que viene, la misma escena, a mí me encantaría que Chamba pudiera estar ahí.